...las empresas, para poder charlar y básicamente expresar lo que significa las telecomunicaciones, el desarrollo de las localidades, de las provincias, de las regiones y de la nación, para poder simplemente llevar a la gente al acceso a las telecomunicaciones, a la información, a la cultura, a la sociedad, a la educación y a todo lo que conlleva, lo que una persona pueda llevar a desarrollarse en sí.